Foto de la familia de castellanos Que no preguntes te digo Esto no se parece a una pequeña y pintoresca ciudad Aquí está pasando algo malo, Kidman Baker está muerto Hay un asesino suelto Y haciendo cosas que son Es igual que en Beacon ¿A dónde me mandaste? No lo sé Aquí no tenemos ninguna información Baker era el líder Si él está muerto, no es una buena señal para el resto Sigue buscando Si reúnes más información, te podría ayudar mejor Sí Claro Ah, claro, esto es porque yo compré el juego Este, lo pre-ordené Pero esto aquí yo no voy a usar Bueno, espero no usarlo No, esto aquí es pésimo Ok O capaz que están aquí Deja a ver No, no las veo Bueno, no importa Ok Vamos a... Acá no hay nada, ¿no? Lo bueno de este juego es que como es este mundo abierto Los arbustos Te pueden ayudar a esconderte de tus enemigos y cosas así Pero bueno, en fin No hay nada por aquí No hay nada por acá Aquí tampoco hay nada, ¿verdad? No Nomás un cadáver defunto Muerto sin vida Es solo una ciudad pequeña y tranquila No te quejes, Sebastián Demasiado tranquila Demasiado tranquila No, no te escuchó No, no te escuchó Ya, esta de aquí Esto de aquí lo... Hay cosas que puedes evitar en este juego Peleas innecesarias, cosas así, ¿no? Por ejemplo Esto de aquí lo voy a evitar Hola ¿Tienes que comer? Eres piel y huesos ¿Tienes que comer? Termínate el plato ¿Tienes que comer? Eres piel y huesos Mmm, qué rico Ah Ah ¿Qué? 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 Sebastiáncito. ¿Qué? Ya ves por metido. Nadie te invitó a esa casa. Te lo mereces. ¿Por qué te quedas parado ahí? No entiendo. Me largo. ¡Corre! Joder. Ok. La verdad es que no quiero enfrentarme contra nadie. Esa es que no tengo que hacerlo. Esa es la pura verdad. No tengo botellas. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Este tipo camina muy lento. Vas así Pero vas muy lento Puedo incrementar mis habilidades Pero Eso requiere gel Eso requiere gel Agarra muchacho No sé por qué te quedas nomás ahí Es igual que en el juego pasado Eso es algo que no ha cambiado lamentablemente Que haces una cosa y como que Estás como que pujando para que las cosas pasen Me encanta Este juego me encanta Mil veces más que el otro Nada por aquí No Nada por allá, no importa, me largo Nada por acá No Por supuesto que no Nada por aquí Tampoco No sé por qué insistes en hacer preguntas Sebastián Muévete 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 Ok Hasta aquí Puedo matar Tengo que entrar ahí Y sacarle información a ese tipo Pero es que Voy tan lento Es una cosa que tú dices La gran caca Voy lento O sea Para qué intentarlo Estos enemigos Estos enemigos aquí Son un poquitito Más inteligentes Que los otros Pero Tranquilo Tranquila Todo es posible No, por aquí no No, ok Hay que Experiar ¿Sí? Me puedo esconder aquí No ha pasado nada Ok Estas plantas son muy importantes Muy muy importantes Agarremos una botellita Por si acaso Atacar furtivamente a un enemigo desprevenido Dame algo Gracias Eres un buen chico Vamos por acá Hay que investigar Nada Nada por aquí Tampoco Rompamos acá Gracias Vamos a ver Si no ha pasado nada Tranquilo Relax Relax Go do it Pin, pirin, pirin, poin Me encanta Bonito Suave Dame algo Qué desgraciado Son unos desgraciados Aquí Mierda Maldición Con suerte Resistirá De quién es esta voz No ma No logro descifrar este enigma Agarremos aquí Dame algo Agarra muchacho Por qué te quedas Por qué te quedas nomás viendo las cosas Igual que en el juego pasado No puedes levantar Oh, ok Bonito Nada por aquí Por supuesto Bueno, no importa No te acerques Está bien Tranquilo No dispares No te haré daño ¿Lo ves? Puedes bajar el arma Estoy de tu lado No eres de Mobius Puede que no seas una de esas cosas Pero eso no significa que estés de mi lado Tienes razón No trabajo para Mobius Pero ellos me enviaron aquí ¿Has visto esas cosas de allá afuera? ¿Lo que pueden hacer? Sí Las vi Por suerte para ti Tu compañero se sacrificó Para que pudieras escapar No era mi compañero Solo era un miembro del Cuerpo de Seguridad de Unión Su trabajo era protegerme Y el mío es solucionar un problema con el hardware Mi sueldo no cubre morir aquí No soy un soldado Solo soy un técnico Lo sé ¡Quieto! ¡Disparo! Un soldado le habría quitado el seguro Te lo dije Somos del mismo bando Intentémoslo de nuevo Soy Sebastián Castellanos Soy O'Neill Liam O'Neill Liam Neeson Así que no eres de Mobius Pero ellos te enviaron aquí ¿Por qué? Estoy buscando a mí Intento restablecer el núcleo Igual que tú ¿Sí? Pues buena suerte Yo renuncio Voy a quedarme aquí hasta la extracción No pueden extraerte No hasta que encontremos a Lily ¿Quién es Lily? Mira Todos estamos atrapados aquí hasta que encontremos el núcleo ¿Puedes ayudarme? Si me estás pidiendo que vaya afuera contigo, olvídalo Estoy en un refugio Me quedaré aquí a salvo ¿Comprendes? Puede que tenga una pista sobre el núcleo Detecté señales cercanas que resuenan en la frecuencia del núcleo Intentábamos rastrearlas cuando nos atacaron Aquí, escucha esto Pareciera ser una niña pequeña, ¿verdad? Silencio ¿Era ella? ¿El núcleo? Eso creo Pero mi comunicador ha captado toda clase de señales extrañas desde que llegamos aquí No hay forma de saberlo hasta que localices la fuente ¿Y cómo lo hago? Tu comunicador también puede captarla Cuando llegues ahí, fíjate, ya lo verás Probablemente también recojas otras señales afuera No estaría mal seguirlas para averiguar qué Ni hablar Primero el núcleo Es la única forma de salir de aquí Como quieras Sintonicemos los comunicadores Así podré decirte si encuentro algo Bien, sí Supongo que no dará problemas Capítulo 3 Así que ya llevas una semana atrapado aquí ¿Ya pasó tanto tiempo? ¿Maldición? Aquí el tiempo pasa de forma extraña Y va a ser un sencillo trabajo de entrar y salir Sencillo para estar en casa a la hora de la cena Pero esto es distinto a cualquier cosa que jamás haya visto ¿A qué te refieres? Las cosas se salen de control cuando un núcleo desaparece Pero lo que está pasando es más que eso Este sitio se está resquebrajando Usamos el emisor de estabilidad de campo Pero no funciona bien Es el emisor de estabilidad de campo Si te envía Mobius, ¿no deberías saber estas cosas? Eran un total de cinco, ¿no? Aquí ya había una fuerza de seguridad para ayudarnos Pero sí, el equipo de búsqueda consta de cinco miembros Espera, acabas de decir, ¿eran? Encontré a Baker Está muerto No me sorprende Localizó una potente señal y fue a investigar Le dije que solicitáramos la extracción E informáramos de nuestros hallazgos Dejar el trabajo peligroso para los demás Pero no me hizo caso, claro Era el líder del equipo Siempre tenía que hacerse el valiente En mi opinión, la línea entre el valor y la estupidez es delgada Sí También hay otra línea delgada entre la prudencia y la cobardía Es cuestión de opiniones No me alegra su muerte ¿Qué clase de basura crees que soy? Espero que los demás estén Si encuentro a alguien más, te lo haré saber ¿De verdad lo harías? Gracias Te lo agradecería Afuera es más peligroso de lo que esperaba ¿Sabes dónde puedo conseguir armas y suministros? Intenté contarte lo de la señal, pero no quisiste escucharme Pues ahora soy todo oídos Capté una conversación entre miembros del equipo de seguridad de Mobius Sobre depósitos de armas Síguela y encontrarás algo de equipo Tal vez siguen afuera y te ayudarán Lo pensaré Por favor, estoy solo aquí Me vendría bien algo de protección Si no hubieras dejado que tu último guardia se sacrificara por ti Da lo mismo Marcaré la señal en tu comunicador Síguela o no Me da igual Antipático Esas cosas son resistentes Necesitaré mucha munición para quitarmelas de encima Tienes algo más pesado por aquí Aquí no, pero probablemente puedas encontrar algo afuera Este lugar se diseñó para ser pacífico Pero Mobius y la artillería pesada van de la mano ¿Sabes dónde puedo encontrar esa artillería? Allá afuera es un caos No vas a encontrar un montón de armas pesadas juntas Di algo útil junto a un transporte blindado abandonado justo afuera Te marcaré la posición Pero ten cuidado Había un montón de esas cosas alrededor Niño O'Neil, muchas gracias Ha sido un placer Deja que me recupere aquí Con un tecito Muy rico ¿Me rimó? ¿No me rimó? ¿No importa? No absorbas Eso, muy bien Esto me sentará bien Ya, y ahora Vamos a agarrar aquí Vamos a agarrar acá Y... No hay nada más Acá, bonito Pistolas, balas, muy bien Ok Mesas de trabajo Se pueden usar las mesas de trabajo para fabricar municiones y objetos Esta es la parte más importante para mí Fabricar cosas Porque... Bueno, si exploras y encuentras componentes, suministros Buena palabra Pues puedes fabricar cosas Vamos a fabricar unas cuantas balas Balas, bonitas Tenemos setenta Hagámosla toda Hagámosla toda Hagámos dos Botiquín No, supongo que no Ok Y creo que eso es todo Vamos a grabar Con No, supongo que no No, supongo que no Aquí hay 또 Que sin No, supongo que no Como